Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén bastante bien, ya estamos de vuelta Gracias por sus buenos deseos, muchísimas gracias por estar al pendiente del canal y pues bueno, detrás de mí como siempre bendiciendo esta transmisión, este video en vivo le damos muchísimas gracias a todos los que están compartiendo este video Suscríbete porque se vienen más regalos ¿Cuáles son las dinámicas? Las mismas de siempre ¿Quieres ganarte un libro? Suscríbete, deja comentarios, entre más comentarios hagas más posibilidades tienes de ganarte en una transmisión en vivo el libro del presidente López Obrador y más premios pero bueno, vamos a iniciarnos a esto que viene siendo las noticias las noticias en México, está bastante interesante lo que está aconteciendo con el doctor Santiago Nieto vaya que la unidad de inteligencia financiera va por propiedades multimillonarias de Genaro García Luna en Miami vea usted, esta es la primera información que tenemos a detalle el exsecretario de seguridad pública del expresidente Felipe Calderón está procesado en Nueva York a espera de un juicio por acusaciones que lo vinculan con estos cuates de de Sinaloa no voy a decir más porque ya saben no quiero que eliminen el video tan solo en seis años fíjense bien acumuló cerca de diez millones de dólares en bienes inmuebles en Estados Unidos vamos a ir aclarando parte por parte porque el ángel de la justicia está recibiendo estaría recibiendo miles de millones de pesos de los cuales adquirieron estos personajes como Genaro García Luna en este caso específico Genaro García Luna este las cantidades son bastante monstruosas nunca imaginamos que hubiera tantísimo dinero tan solo en el dos mil dieciocho señores este personaje lavó por último diez millones de dólares comprando inmuebles propiedades allá en Miami la unidad de inteligencia financiera mexicana presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar treinta y nueve empresas y propiedades millonarias del ex secretario de seguridad pública Genaro García Luna quien se encuentra en Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico de acuerdo con la dependencia este litigio estratégico fue presentado ante las cortes de Miami Florida debido a que en esa ciudad fueron identificados un número importante de inmuebles asociados a supuestos actos de corrupción política y lavado de dinero que integran la denuncia de carácter civil fíjense bien cubre treinta y nueve empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna sus cómplices y o familiares los cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado del esquema de contrataciones ilegales informó la UIF en un comunicado según se alega los recursos utilizados por Genaro García Luna en sus adquisiciones derivaron de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de seguridad y defensa nacional vea usted esta vista panorámica de la residencia de Genaro García Luna tan solo en Florida vean ustedes con yate y toda la cosa le hacemos un zoom vean ustedes que residencia no había para los pobres pero ah claro si había para estos personajes vea usted de verdad descarado el nivel de corrupción que había en México y esto es un hecho sin precedentes señores ¿por qué? porque nunca antes se había visto que un gobierno castigara a exfuncionarios y no solo eso porque si había las llamadas vendetas políticas si un político no me cae bien ¿qué hago? pues lo lo meto a la cárcel eso es lo que hacía tenemos el caso de la quina si a la quina se le sacó de Pemex pero hubo más corrupción con Romero de Chams ojo muchísimo ojo ahora esas son las vendetas políticas esto no se trata de una vendeta se trata de la impartición de justicia que como su nombre lo dice justicia es darle a cada quien lo que se merece y estos tipos merecen estar en la cárcel entonces ¿qué es lo que está pasando? el presidente López Obrador de manera genuina pues está diciendo allá arreglen el asunto de Genaro García Luna y aquí devuélvanos el dinero que se va a ocupar para los más necesitados vean ustedes el nivel que tiene el presidente López Obrador para negociar de esta situación se encargan dos personajes clave Marcelo Ebrard Causabón el canciller mexicano y del otro lado también se encuentra Santiago Nieto Castillo entonces vean ustedes esto es un acto un hecho sin precedentes porque muchos quieren justicia inmediata evidentemente claro que sí sin embargo lo que ahora se plantea es que regresen los bienes y dárselo a los más necesitados no puede haber gobierno rico con pueblo pobre qué frase tan bien colocada por parte del presidente López Obrador como estandarte de la cuarta transformación que pues bueno ha servido de burla en reiteradas ocasiones porque dicen está loco el presidente y esto es lo que había vean ustedes la corrupción había gobierno rico y el pueblo muriéndose de hambre con 90% el 90% de la población viviendo en la pobreza sólo el 10% de la población en México concentraba toda la riqueza en nuestro país estamos hablando de Bayeres Slim la grupo Larrea estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego en manos de pocas familias se concentraba toda la riqueza hoy día esa situación dejó de existir gracias a la autoridad moral que tenemos les molesta que venga de Tabasco ni modos es un presidente se llama López Obrador líder moral de esta cuarta transformación cómo que no se trata de la primera acción judicial de este tipo en coordinación con la UIF es lo que les decía con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dependencias que buscan recuperar los activos y reintegrarlos a Hacienda Pública Mexicana la demanda está sustentada en violaciones a la ley rico Florida así como en cargos de conspiración y enriquecimiento injusto entre otros de acuerdo con las acusaciones Genaro García Luna y sus presuntos cómplices formaron parte de una red de empresas creadas para esconder fondos provenientes de actos corruptos Santiago Nieto titular de la UIF informó en diciembre del 2019 que el exsecretario de Seguridad constituyó una consultora identificada como GLAC la cual utilizó un software de inteligencia vendida por Samuel y Alexis Winberg contratistas preferidos de García Luna tras ganar licitaciones con el entonces presidente Felipe Calderón los Winberg adquirieron lujosas residencias en Miami que en perspectiva pertenecían al funcionario mexicano vean ustedes luego de terminar sus gestiones el sexenio calderonista la consultora de Genaro García Luna fue beneficiada con transferencias de hasta ciento veinticinco millones a través de Numbap empresa constituida en Panamá en el año dos mil cinco tal como un reportaje de mexicanos contra la corrupción y cuyo presidente era Nathan Banser socio de Alexis Winberg y de Samuel Winberg este personaje en cuestión Alexis Winberg es el personaje que lavó dinero en Panamá en el año dos mil cinco ciento veinticinco millones de pesos vean ustedes el nivel de corrupción que había y esta es la parte interesante porque ellos movían su dinero a través de Panamá Papers es obvio es evidente los contratos federales se extendieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues en noviembre del dos mil trece la subprocuraduría especializada en investigación y delincuencia organizada desde la entonces PGR suscribió un convenio por más de dos puntos siete millones de pesos para el mantenimiento de la laguna hemos detectado que esta empresa panameña es la que pagaba el modus vivendi en Miami del señor Genaro García Luna la pregunta es ¿por qué una empresa panameña tendría que estar pagando los recursos para bienes privados de García Luna? indicó el veintisiete de diciembre Santiago Nieto Castillo el titular de la UIF que se había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República el veinticuatro de diciembre de ese año y fueron congeladas las cuentas del exsecretario de Seguridad como las cuentas de sus allegados los Winberg vean ustedes además detalló que con el esquema corrupto del sexenio Enrique Peña Nieto en dos mil trece y dos mil diecisiete dos mil dieciocho hubo pago de dos mil vean esta cantidad monstruosa dos mil seiscientos veintitrés millones de pesos y setenta y siete millones de dólares a una de dólares a una empresa que envió recursos a Israel Letonia Panamá China y Estados Unidos Barbados vean ustedes y Curacao entre otros espacios en dos mil doce después de anunciar su retiro como funcionario federal García Luna se mudó a Miami donde pasó sus días en comodidad y lujos pues claro gracias al pueblo de México en Miami Beach en la playa de Oro de Florida vean ustedes ya en el dos mil dieciocho gastaron noventa y seis millones de pesos en comprar inmuebles se trata de cuatro despachos en una torre médica una oficina y un departamento un complejo comercial y residencial en la aventura Park Square en aventura Florida vean ustedes aquí están viendo todos los actos de corrupción de estos tipos lo interesante es ver como Santiago Nieto lo está logrando la cuarta transformación llegó señores si el video te gustó compártelo dale manita arriba y suscríbete y suscríbete y suscríbete